Música Esa cuestión la tiro para Cuscatlán Representando el valle de Zapotitán Que viva el inframen y el alacrán Que viva la guerrilla de Morazán Combatientes donde están Hay que armar un nuevo plan Por eso estoy aquí escribiendo otro verso Yo sé que mucha gente no está de acuerdo Pero yo sigo y progreso Sacando material de calibre grueso Y por eso otra manifestación comienzo Me levanto cuando me tropiezo Sé usar el micro y el yeso Aunque me llamen hipócrita Los hipócritas ya van a empezar a llover las críticas Yo manejo rap con ciencia política They see how she love me Like always she looks super fine And like always I am mega high We are the fly She beats the wine And all the paratennas got the booty tied Yeah, I'm higher than the devil With you, mami, I'm down for whatever Let's do it It's not old, never Es vergonzosos, locos, ciegos Ven que está tocho M13 y los 18 Aprendido de los pochos Pocos llegan a los 18 Lo que se vive y no son pajas de pinocho 938 calientan un mundo frío Más frío que un cadáver por tiros y caseríos Saca martillos vacíos Dejan los clips Todo sigma Pasón de click Como blood drink Malcripsimo Y la zona está a goma O se siente preso dentro de mariona Bichos que soñaban ser chelona Sueñan ser hojis con los homies Tomando blones Bebiendo poris Yo te lo vi Lo conocí en carne propia Funerales en parroquia Los problemas que se asocian Este es mi sentimiento Desatar lo que llevo adentro Mi voz y un micro Un mensaje de aliento Firme, constante Aunque muera en el intento Este es mi sentimiento Desatar lo que llevo adentro Mi voz y un micro Un mensaje de aliento Firme, constante Aunque muera en el intento De tanto llanto Está lleno el muro de los lamentos Los cuatro muros de cada cuarto Donde quiera que me encuentro Como emigrante Puro sufrimiento Triunfante Entre tanto tormento Mi vida de emigrante Una vida tenigrante Homicidio en los sueños Donde no hay culpable Las condiciones siempre desfavorables Corriendo del hambre y la pobreza Soy culpable Buscar una mejor vida Soy culpable Buscar una mejor vida Es mi intención Y eso es lo que hago Todos los días En mi adicción Guadalajara Yo, Latinoamerica Yo, and I'm coming up like this Check it Yeah I smile in the pink Here I come on my way out To the scenes Imagine that I face I shout Got some pressure Around this world of madness We run the scenes On them unexperiences Rocking free Depressed Empty in sorrow Falling back Before the heat of morrow Pregnant damage Until a lot of time But I search for the light It made up my mind Reflecting in the hurt My touch has gone So I go back to my room Like one saw a stone Uncensored knowledge In the way they live Hover in peace In the cities they live I'm the one Who will come and top me Even I was hopping No one like you couldn't knock me That one not gon' cock me Ain't no one can top me I was A's Even Magic Johnson Couldn't stop me Homie see I'm hotter Than the summer The Mojave Portugal and Nancy Me in the Maserati With a little hottie I'm gone like I'm Gotti Handling with the world Like I'm the Illuminati What? Yeah Yeah, yeah Alright, yo Hope y'all like this track Yo, man I wanna give much love To my boy El Comandante For putting this together So, yeah Let's make some noise For El Comandante Yeah Everybody Big bull Big bull In la casa Directamente Thank you so much Thank you so much Thank you for coming out 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 Yo, 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 yo Soy subterráneo Tu barrio técnico Viene estéreo Pa' tu Yo, yo, yo Soy subterráneo Tu barrio técnico Viene estéreo Pa' tu radio Es botando, sonando Sale explícito Mi fama cuadra En tu cuadra Llamamos a la manada Volamos como granada Hasta que no queren nada Baby, hostil Viene el proyecto Y aquí te acabas Oh, no Agente Para el imbécil Fácil De mi trono Tomo todo Con el tono Con el morón o clono Siento un entorno Que a moverse Como son los viejos mal De mi rival Real, principal, general Voy a estar aquí Pa' acabarnos De morotearlos De amarnos Como el arsenal Compa, aquí estamos Guerra La bestia que mueve la tierra Guerra Es fuerte siempre Aquí te quemas Es guerra Y no tomamos prisioneros Y los últimos deseos Bienvenidos a los infiernos Guerra La bestia que mueve la tierra Guerra No sé que siempre a ti te quema Es guerra No tomamos prisioneros Y tus últimos deseos Bienvenidos a los infiernos Investing more in the problem Not the solution Building more jail cells To publicly bid yourself On the local war on crime The war on gangs The war on drugs The war on us The people The statue of liberty Don't mean we're equal The civil rights movement Has a sequel It's you over there You with long hair You with the blanks there You who doesn't care Wake up there's no time to spare Like California black bears Hive a fake With steeper cells Infiltrate every state If you spitting gum Or rap on stage We're coming for you Your life's at stake Can't detain Illumine the energy in the cave And social animals Ready to engage Clothed with fake Mini-carbonic gold Not the ludicrous Word every word of my verse Commissing these Through the global curse I'm the bunch of gas And your mouth's first Don't take it Rest in no It could be worse All it's fair In the war In R.O.Jerry Make street rappers apart I'll give you a 10th start Don't trip my inner city dwellers These great bars Won't get too far I untrip my inner city dwellers These great bars Won't get too far Los reyes de papeles Esto no es una broma Hasta Arizona Hasta Arizona Estamos consciente Esto estamos en coma Hasta Arizona Hasta Arizona Si quieres con mi gente Estamos listos Hasta Arizona Hasta Arizona Para el tiempo que llego Am fin existoso Para ver como mi gente Son pusos De todos los abusos Estos confundidos Vendiendo los celuños Estado que es unidos Mira Llanita De aquí no nos quitan Mira Llanita Aunque no nos invitan Yo llego con mi prima Mi tía y mi abuelita Están con separadas Busas y tortillas Estos raíces Nunca se me quitan Ni mi piel Ni mi aceto Por eso ahí están S.B. 1070 La mierda del año Te mando a la pierna Sinceramente saco No nos importa Ninguna carona Hasta Arizona Hasta Arizona Si quieres con mi gente Esto no es una broma Hasta Arizona Hasta Arizona Estamos conscientes No estamos en coma Hasta Arizona Hasta Arizona Si lo quiero con mi gente Estamos listos Hasta Arizona Hasta Arizona Somos un llamado Revolucionario Que quede claro Con esto me declaro Un único enemigo En el Estado Espaldando a los latinos En el barrio Y a todas las personas En contra de las redes En la ciudad de Arizona Somos la mano de obra Dime quién va a ser Lo que hacemos Por expresión Que lo hacemos Reflexionemos Pensemos Y a fuego Somos potentes Cuando nos juntamos Unidos ganamos Todos los perdemos Aquí nos guisbamos Nuestros derechos Y nos reclamemos Somos humanos No somos criminales Pero si hay que tener papeles Sonas constitucionales No nos importa Ninguna cabrona Hasta Arizona Hasta Arizona Right here You're right here Yo Yes Vamos Keep it going Eso es La originalidad No pasa de moda Sino que pasa a ser historia Todos en ese vivo camino Buscando la gloria Quiero que me reconozcan Lo juego ahora Y no cuando sé una memoria La originalidad No pasa de moda Sino que pasa a ser historia Todos en ese mismo camino Buscando la gloria Quiero que me reconozcan Lo bueno ahora Y no cuando sé una memoria Lo que me van a dar Que me lo den en vida Deja la envidia No llega nada Dios te ayuda Que madruga de mañana Y la misión de mi mentalidad Estaba dilatada Antes de que el gallo Cacaraqueara algo Cárgaras con palabra Escupo original Un cráter en la tierra Con un estilo Y mano de obra Vengo a dejar Agarrar El respeto Y reconocimiento Que merezco Como un maestro Así es En los descensos La basura Cena y el viento Pero lo original permanece No lo borra ni el tiempo La originalidad No pasa de moda Sino que pasa a ser historia Todos en ese mismo camino Buscando la gloria Quiero que me reconozcan Lo bueno ahora Y no cuando sé una memoria La originalidad No pasa de moda Sino que pasa a ser historia Todos en ese mismo camino Buscando la gloria Quiero que me reconozcan Lo bueno ahora Y no cuando sé una memoria Muchos pensaron Que no duraría Que era una boda Pasajera y desaparecería Se equivocaron Ha infectado A más gente que el SIDA Ha afectado la vida Impactado colonias negras Y también las latinas Todo gracias al sonido Que sale de las bucinas Allá en las esquinas Se vive Se ríe Se llora Mi gente representa De corazón Original y de la creación La misión Abrir la mente De la población Tomar acción Ahora Muchos hipnotizados Tras el Dora Y siguen trabajando Ganando coras Dejándose llevar por moda El bajo mundo No va a ser reggaetón No jodan Ha Reconózcanlo ahora Los ganamos El puesto en la historia Sin demagogia Mientras veo caer Falsos como hojas Y esa es la realidad De las cosas ¿Por qué? La originalidad No pasa de moda Sino que pasa a ser historia Todos en ese mismo camino Buscando la gloria Quiero que me reconozcan Lo bueno ahora Y no cuando sé una memoria La originalidad No pasa de moda Sino que pasa a ser historia Todos en ese mismo camino Buscando la gloria Quiero que me reconozcan Lo bueno ahora Y no cuando sé una memoria Ahora va A ver si caen en todo esto Porque ahora sí Ya es demasiado Ok Dale volumen a esa mierda Y démosle Le manchen con un puño En el aire Si sienten esta mierda Atención Riva 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 Está vivo presente Que más llego Por tu vida Se la ofrende Atención Al músidor De la revolución Mujos en el aire No importa de qué nación Con qué color La visión es destrucción Del sistema de opresión Para mejorar la situación